... Vale, ya estoy aquí. ¿Qué tienes de arma? ¿El qué? ¿Qué tienes de arma? ¿Qué quieres de arma? ¿Tienes de arma? ¿Full Perks? ¿Full Perks? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Me puedes invitar, por favor? No me dejo de irme. Espérate, espérate, ahorita. Ahorita te invito. ¿Cuántos ruptores tienes? ¿Cuántas ruptores tienes? 52. ¿Está bien? ¿Cómo te llamas? Fernando Garra 5. Ahorita estoy grabando. Nada, por eso te lo he dicho. Es que siempre que ando tradiando, tengo grabado todo. Sí, sí. 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 No, tienes que dejar espacio. Guerra 5. ¿Estás en un nivel alto o bajo? 41 y tú. Tengo un nivel alto. Guerra 5. No sé si lo escribiste bien o qué. ¿Y qué? ¿Lo escribiste bien? Sí. Guerra 5. Guerra 5. No sé. Mira, mira, aquí está, 52 suscriptores ¿Cuántos? 52 A ver, habla Ya se unió a alguien ¿Por qué no me escucho yo? Oh, ya me escuché Ya lo vi ya Pongo un comentario Ah, qué colectivo Le dio miedo Ah, qué colectivo Ah, qué colectivo Ah, qué colectivo Hola Hola ¿Cómo estamos? Bien, ¿tradeas? Sí, tradeo Eh, ¿qué tienes? Tengo armas, materiales Tengo de todo ¿Dónde está? Sí, me llamo Ay, tapizo, yo me las conozco todas ¿Hm? Que me conozco todas las cosas ¿Cuáles? Todas Todas las cosas que tradeo ¿Las bases? Sí Sí, yo tengo muchas Hasta también tradeo a este vierto Yo tradeo como sea La cosa es que me las hace todas por video Pero no sé cómo tener mi base No sé cuál es la isla para tener mi base Me dice que es la clásica Pero no sé cómo poner mi clase Las conozco todas por los videos Pues mira Pero de hacer una no tengo base para eso Yo voy a hacer una base Solamente que no la voy a enseñar en un video ¿Tú eres cazando escamas? O sea Yo hago de... Sí De todo Regalando armas Yo regalo armas Escameo a los scammers Hago de todo Sí, yo también Yo era a nivel roquito Y tenía Menas de... No sé qué mena era Y me la intentaron escambiar Me escambiaron en la que tenía Y... Le puse una de... Ya... Ya casi te unes 30 puntos de estudio Con... Un poquito más de la mitad O sea, hasta la mitad un poquito más Está como... En verde... En verde amarillo De un poco costado También tengo... Una... Únete, únete, únete Y de materiales que tienes Ando buscando... Ahorita te digo Está viendo una persona El video Se fue Un error de aplicación Comprobando error Se me salió de la aplicación What the fuck Estaba iniciando Y... Se me sale El error de juego Y... 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 solo te invito una vez que te sigue cayendo la misma invitación ok ¡Gracias! 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 ¿Ya te vinemonses? Te vienen, pues esas cosas. Creo que es chavar. ¡Hola! ¿Quién? No, nada. Markel. Los que van a tratear una. Markel. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de lo que hacía? ¿Te acuerdas de lo que hacía? ¿Te gustó, no? Vale. ¿Qué entiendes? Creo que yo. No sé. Soy de la comunidad, pero... Yo lo conozco de... Ah. ¿Qué entiendes? Creo que yo. Yo lo conozco de la comunidad. Sí. 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 No sé el río. Nivel 84 Quiero entrar en los abiertos ¿Puedes dar permiso para los visitantes usando el menú de Consola de Storm Shield? Puedes dar permiso para los menú de Consola de Storm Shield, pero no son los intereses. ¡No, perdón! No tengo una, no tengo ninguna, pero estoy dansa. Los dios perdonemos No creo que la única vez Y se va a matar El pico minti Mi segunda 130 Como consiguié el pico minti? Alan tiene esta 130 full berks Que es eso? Esta es 106 Reciclar Como recicla hasta que quieras No Vale, tíralo de vuelta Vale, tíralo de vuelta De vuelta Sí, pero es para que me recicle No, yo, 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 yo soy pobre, mira mi nivel ¡Dámela, soy pobre! ¡Dámela, soy pobre! Yo soy de malaquita ¡Dámela, que son míos! ¡Dámela, que son míos! ¡Quita, quita! ¡Dámelo, que son míos! Fernando. 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 ¿Para el qué? No. ¿No te quería reborzar a este? Denme dos minutos, denme dos minutos. Ah, Fernando. Dice que le ha agarrado diez de malaquita. Sí, me quitó diez de malaquita. Y ese porque lo tiene el coso de Halloween, se le da en esta hija, porque lo tenía desde antes aquí. Me robó, me robó. ¡Eh! ¡Yo no te robé diez de malaquita, amigo! Tengo trece que son míos. Lo vi yo que te, que lo solté y lo cogiste tú. ¿Cuándo? Ahora, ahora que lo solté, para soltarte lo que, lo que yo tenía, que me lo robaste, lo cogiste. ¡Eh! ¿Qué? Ah, no, amigo. Eso es el toscamer de mierda. No sé, estoy farto. Pero que... Mira, mira. Mira, 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 mira. Capaz que no me estoy dando cuenta. Capaz que no me estoy dando cuenta, pero... Ponte adelante y debes soltar un, un material. Quítate todo para atrás, anda. Aquí, es que nada me estoy dando cuenta. Mira, mira. 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 No... ¿Lo ves? Ni lo tocaste. ¿Lo ves? Se cogió solo. Y entonces lo solté y lo cogiste solo. ¿Es así? Mira, ahí te solté. Te solté solo. ¡Ay! Te solté solo. Te solté solo. Ya estoy bien. Me lo quito ahí. Te solté solo. Veamos. Le doy. Traducido. No. Euhm. ¿Dónde está laasmación? Ok, ya regcé. ¿Qué, que, que estaban diciendo? Que dice que yo lo había sacado yo de... De Malacita, que no sé que. ¿Quién? Yo. Lo intercambié por Rayo Sol ¿Quién va a tradear? Yo Yo soy el más pobre acá ¿Qué pues? Quema tuve para allá ¿Qué tienes de bueno? Vente Vente amigo, salte, salte, salte Solo por un rato Déjame una ventanita, déjame una ventanita Entonces, ¿qué es lo que tienes? No quiero hackeadas ahorita, quiero armas normales Full perks si tienes ¿Me pones un solo capo que no veo? Aquí Ahora Full perks ¿Otra cosa? Esa, es, 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 es otra cambia, es otra cambia, es otra cambia, es otra cambia ¿Qué quieres por ella? Te doy 25 de Rayo Yo le cambio por un agato de 20 y 120 futuros 20 baterías activas Ok, te doy un... 106 Te doy dos armas 106, vaya Ok, ok, te doy dos... dos máquinas del dulce 106 Ah, yo la quería... Yo estoy viendo desenterrador 82 Desenterrador 82 Está full vida Estas dos están full vida No está full vida Y uno con un par elefandario Ya la quiero Ya no me... me interesó ¿Estás interesada tú todavía en ella? ¿En qué? En la nocturna Porque a mí ya casi no me gustó ya Nocturna 130, full perks, vida A ver... A ver... ¿Cuántas de vida? Si quiere ve a tradear con él Les voy a dar permiso a los dos No te puedes cambiar tío No... No... Yo soy más pobre que a... Ok... Tienen... Los dos tienen permiso Ok... Eh... A ver la vida... Cuántas de la vida... ¿Tienen inventado la vida? Ay... Y... 106... Olvida... No quiero la $130 ¿Una $130 que tengas? Eh... Ah, dime y yo digo por cuál Una $130 que tengas Nocturno 130 Eh, hackeados Bueno, te doy Por el pico armagedón 130 Te doy Dos enterradoras 82 Una con un parla legendario Y uno épico y tres azules Y una con un épico Y tres azules Y... Y... Y una rompeserio 58 Con un parla legendario Y una violeta Y una bacteria activa ¿Cuál arma es que te está intercambiando? ¿Cuál arma te está intercambiando? ¿Cuál es? ¿Enseña cuál es? Fernando Ábreme aquí, porfa Fernando, ábreme abajo Es este, bienvenido Fernando, ábreme abajo Ahorita te abro ¿Cuál es? Ábreme, Fernando No, no, no Es que ellos están intercambiando ahorita Ah, vale, vale No sé, bro Pero en esa arma Yo no estoy interesada Yo la quiero porque yo no la traigo Pero yo no la quiero ¿Cuál es? Mmm... YouTube, Fernando Ah Yo te trae una Bunda en Blues 130 A Full Perse Dorado 130 Mmm... Te cambio la... ¿Qué quieres? Te intercambio una Bunda en Blues 130 ¿Tienes algo más? ¿Por otra? ¿Ahí? ¿Por otra arma? ¿Está Full Vida? ¡Expecto 130! Espérate, espérate Solo la voy a recoger ¿Eso? 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 ¿Por...? ¿Verdad que era de juego? ¿Por una Gantumonte Full Perse Full Vida al escenario? ¿Verdad que es de juego, verá? Sí, me diga ¿Esta era? Sí Ya tengo de las de... Energía tengo ¿Esto te interesa? Mira, esto A ver... ¿Cuál? ¿Eterrador 130? No... ¿Te has Full Vida o qué? Espérate Sí ¿Qué dices? ¿Eterrador 130? ¿Si yo no te quité ninguno? No La tiene el otro Y yo no la tengo Mira lo que... Yo tengo una 130 Pero esta no es ¿La tuya era Full Perse? La... Pues la mía, ¿no? Fernando Te cambio Esta 20 Esta 20 Fernando Mira Ponte aquí A Fernando Un pueblo No me la quita Fernando Quítale permiso ¿A quién? ¿A quién le quito los permisos? Markel Mira el anterrador 130 Mira, mira Mira el anterrador 130 Y mira los tercios A que veas que yo no te la quité Mira los tercios Aquí yo no te la quité ¿Cómo conseguiste el miento? Pa... Pa... ¿Qué como este? 5.000 de rayos Pa... Pa... ¿Para qué? ¿Para qué? Fernando, ¿te interesa? Una sacalabaza A full Perse Full Vida ¿Qué... ¿Qué tienen especial? Mira Es el lanza que la basa O el... O es uno normal Este es Papá Noel Esto no es rayos soles Sí ¿Duplica? No ¿Se puede duplicar? No, no puedo Si supiera ya les hubiera enseñado No, no puedo ¿Nos llevas a... ¿Nos llevas a... A parmear? Si lo pudiera duplicar Haríamos un plan Supersecreto ¿Nos llevas a parmear? Y vendemos... ¿Nos llevas a parmear? ¿Es un stack? ¿Un millonario? Fernando, me das... Me das uno de rayantito Bueno, el gobe Me la quita Es que yo nunca tenía El malquita Yo con... Yo con... Cien Me conformo No, yo Yo con uno también Es que nunca he tenido Uno siempre El millonario Joder El malquita Millonario Millonario Le decían al millonario Le decían al millonario Le decían al millonario Y a mí el coche de mierda Él tiene todo a 130 pulpec Si yo conozco me tengo 230 Y yo conozco me tengo 230 Ando con pura 34 Y este hijo de su Anda con stacks De más De todo lo que quiera 2 me da 1 de reglantita a mí no está 6 pobres me das 1 de reglantita 1 1 1 1 yo soy nivel 11 jeje 2 48 ustedes son vicios yo no sé ni como tener esta isla dame permisos quiero salir de acá claustrofobia no 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 la mía vale como 230 que quieren ir a farmear yo 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 el menos nivel el menos nivel a donde quieren ir a farmear al al mas alto al mas alto el rayo al rayo creo que no puedo ir todavia donde se pueda farmear porque yo no se ni donde se farmea al mas alto al mas alto que pueda pero no se como consigues para hacer el coste de la tormenta como es tu canal que me suscribas fernando gira gm 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 La gente de contado viene directo a ti en su... Fernando Guerra, ¿qué más? ¿Y qué significa eso? Moderador, que si alguien te habla o insulta o hace spam, yo lo voy a bloquear al que tengas en la voz. Voy a bloquear al que se llama Marqueta Caca. Nada, estoy jugando. ¿Cómo se llama tu canal? Fernando Guerra. Cinco. Cinco. ¿Dónde estamos? Todo junto. Cuando escribas guerra tiene que ser espacio. ¿Y tú? ¿Compresarmas? No me sale tu canal. ¿Cómo se llama el video? Armas gratis. Solo das una por persona. ¿Frey? ¿Cómo es? ¿Frey? No, ponle armas gratis y vete para abajo y ahí abajo te tiene que aparecer. Aquí, Fernando Guerra. Yo pensé que había aquí, iba a decir armas gratis y vete a la verga. Tengo más suscriptores que tú, bro. ¿Cuántos suscriptores tienes tú? Ollanta y cinco. Yo apenas acabo de comenzar hace como dos meses. Ollanta y cinco. Yo comencé hace dos meses, tío. ¿Cómo diablo que es que oíste? Yo hace una semana o dos. No. Porque tú le preguntas a tus amigos que te ayuden y yo no le he dicho a nadie que se suscriba. Lo hago, ya hago regalando armas y por eso, por eso tengo tantos. No, 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 no. También esperamos. No, no, si eso es durante el tiempo, pero ahí abajo... Tengo un rollazo. No, bro, yo hace como dos meses lo comencé. Yo solo te hago regalando armas y toda la gente quiere armas. Yo le digo que lo requeriste a mi canal y ya está. No, 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 mira, mira, mira. Es que yo tenía como 70, pero ellos se suscriben y a la semana después ya se suscriben. No, a mí se suena al momento, yo tenía 95. Yo tenía 70 hace como una semana. Estafadores. Tú le regalas el arma y él se va. En la tienda como es, me dieron dos formas gratis. Sí, yo sí. ¿Iniciamos? Yo no uso ni ningún... Con todo mayúscula. Yo no lo ocupo. Porque ellos les van a regalar cosas gratis. Tampoco yo. Venga, y... Vamos a montar el rayo. Vamos a buscar el cofre de la tormenta. Vamos a buscar el cofre de la tormenta. Yo. Alguien tiene trampa 130 porque yo no tengo. Yo. Trampa. Cuidado, asegúrate de colectar cualquier globo azul que se vea. Toma, Fernando, Fernando, ven. ¿Cómo está? Toma, Fernando. ¿Es para mí? Sí, sí, vamos a ti. Ok, ok. Yo le di... Yo le di... Déjalo, déjalo. Ahorita vamos... Consigan de las cosas azules para comenzar esta tormenta. Que... No sé cómo se llaman. Los bulls azul. Ajá, el globo azul. So, consigan eso y yo voy a ir... Pero no, no fui el cofre de la tormenta. Ajá, y yo ando buscando el cofre de la tormenta. Pero ahorita voy a buscar... Ah, el cofre de la tormenta y el otro que está alto. Vale, hay que juntar cosas. Ya lo encontré, bro. Es mío, es mío, es mío. A ver, nos va a dar la raya. A ver, nos va a dar la raya. Ah, qué bueno. Tienes que conseguir otros dos más. Vale, ya conseguí... Eh, hay un problema. ¿Qué? También los 400 de BIMP porque son de España. ¿Ya abriste el cofre? Mío, este tío se murió en un toque. Son todos los 100. A las 3, pero me pongo las armas con 130. Eh, quita pa' ya zombi. Rui, abriste el cofre ya de la tormenta. ¿Ya abriste el cofre ya de la tormenta? ¿Ya abriste el cofre ya de la tormenta? ¿Personal, ya abriste el cofre ya de la tormenta? No, traigo. Me dieron un toque y me mandaron pa' la verga. Disculpa, no. ¿No habías encontrado el cofre de tormenta? ¡Amigo, quita el montón! ¡Imposible poder hacer cosas bruto que ir con ustedes! Si no, no pueden hacer nada. No habías encontrado. Que logro, ¿no? ¡Hala! ¡Piscasombra! ¿Dónde? Aquí, es una piedra. Espera, es para mí. ¿Dónde? 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 ¿Qué? Sorry, no. Me juzga. No vayan a la mía porque me mosqueo. Es muy profunda. Mi mía es muy profunda, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! Rayo arcoíris y más... ¿Esto qué es? Más... 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 Más picasombra. No, tú estás quieto. No, Fernando. ¿Esto qué es? O si, Diana. No sé ni lo que es. Pero yo lo cogí. Un cofre grande. ¡Hala! ¡Hala tú! Lo que me dio este cofre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Seis de... ¡Hala tú! Un arma dociliana. Y... Y... ¡Hala tú! ¡Hala, hala, hala! ¿Y un arma de qué poder? ¿Qué poder me dieron el arma? ¡Ochinta y cuatro! A ti te lo voy a hacer. La vas a encontrar vacía porque ya estoy picando todo. ¡Hala tú! ¿Qué tal? Que me acabo de hacer en un segundo. Ya... 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 Antes tenía veinte, te mola. Aquí todavía tengo... treinta. ¡Ah! Si esa es la única que había. Ahora tenemos que buscar más. Pero busquen... Pero busquen por su propia cuenta. No busquen la mía. Pobre Fernando. Le estamos acosando. No estoy lleno de... Chetadísimo... aquí. No. Ya no hay nada, ¿no? Es que los pobres embuffen también, que yo he encontrado dos cofres ya, a ver qué me va a gastar todo A ver, es un cofre bueno, toma, a ver qué da Un arma azul de qué poder 76 de vista sombra ¿Cuánto de rayos tienen ustedes? ¿De rayos? Nada Pero yo tengo nada del material de rayos ¿Cuándo hay algo? Estoy teniendo las citones, estoy teniendo la sala de poder ¡Moder! ¡No! ¡No! Tu puerta de la salvación está abriendo para... ¿Alguien tiene... ...materiales? Sí, yo tengo... ...yo tengo... ...3 de pistasombra y 4 de cilindros. No, alguien tiene más materiales como... ¿Qué? ...Metal... ...madera... ...Pueden traer para... ...actualizar... ...una base que voy a hacer ahorita. Yo lo cambio. Traiga todo... ...traigan todo para terminar esta base, tío. Estoy haciendo una base para los zombies. Yo sé que me iban a quitar a muchos. Pero yo no voy a... ...y el cofre de tormenta no lo han encontrado. Yo no tengo mucho. ...que voy a hacer. ...que voy a hacer. Vamos aquí. Yo no tengo mucho de... ...mucho de... ...hala, los zombies. ¡Corre, Kirián! ¡Corre! ¿Alguien puede ir a mejorar este túnel que estoy haciendo acá, por favor? Fernando, ¿me puede dar unos rayos sol, nada más? Espérate, espérate, que estoy haciendo una base ahorita Es para tener uno ¿Pueden venir a mejorar esto acá o no? Pero voy a bajar un poquito porque no tengo otro material ¿Y si tú tienes poco material, imagínate yo? ¿Cómo que yo? ¿Y yo? Te terminaste todo Comé Dos cofres, nada más El túnel está terminado, voy a hacer otro túnel acá Te mejoro las cosas, bueno, voy a ir mejorando un poquito ¿Pueden mejorar todas esas paredes? Estoy mejorando, mira lo que estoy haciendo Fernando Mira Ve Fernando Tienes... de lo... de lo que estoy ocupando ahorita Ajá, piedra Estoy poniendo trampa a 130, vale Estoy poniendo trampa a 130, vale Estoy poniendo trampa a 130, vale Ya, 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 ya Espérate, 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 estoy haciendo base ahorita, tío ¡Señor! Sigue con los zombies de mierda chetados y pues de su puta madre Por eso estoy poniendo trampa que sean buenas para no estar... gastando... Las mías verdad Estoy usando trampas mías también esto lo estoy haciendo lo de los conos para que cuando disparen los zombies no le den a la base mejoren todo esto que yo hice acá si lo vamos a comenzar ya o que oye oye ahorita nadie dispare a los zombies o que no le disparen a los zombies escondanse por favor quiero ver si funciona esta trampa dejen que los zombies que las trampas intenten hacer el trabajo bro bro no les dispares a los zombies ahora si ya le empiecen a disparar a los zombies hice un túnel mal ahora si ya le empiecen a disparar a los que no dijiste es que lo ibas a cubrir bien y que hice solo que entraron muy rápido no 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 yo te ayudo yo te ayudo que lo hice mal venga venga tengo que poner mis intenciones bajas con ustedes por favor fernando la última vez te lo juro que no te dejo vamos a jugar otra pero no en esta porque ya no voy a gastar mis trampas de pulmón no no yo ponga las mías 130 yo ponga las mías nos has pesado tío nos has pesado que el pobre tampoco tiene tanto tampoco es rico aquí tampoco ha sido el charly y que pero es para él no te la va a dar a traer y que es para él voy a terminar el directo